Por algunos años Guitar Hero fue la saga más candente de la industria generando miles y miles de millones de dólares en ganancias forjando los gustos musicales de millones de jóvenes y dándole a la gente una habilidad con los dedos que nunca hubieran obtenido de otra manera pero la sobreexplotación de los juegos y la avaricia de Activision hicieron que de un día para otro casi que la saga desapareciera por completo haciendo que hoy en día todos esos momentos no sean más que lindos recuerdos Quedate en este video que te voy a contar la historia y sí, también voy a hablar de Rock Band Euboss, sí, el que está mirando esto ¿Querés saber cómo ganar 3 dólares gratis para comprar, eh... pavos de Fortnite? Dejá que te comente sobre Honeygain una aplicación que te da dinero por usar internet ¿Pero cómo ganás dinero con Honeygain? Lo primero que tenés que hacer es descargar su aplicación y les das acceso a tu internet pero tranquilo, en ningún momento nadie va a entrar a tus cuentas ni va a ver tus fotos ni va a poder tocar nada de tu información personal Honeygain es básicamente una aplicación que recopila datos públicos de tu internet y los vende para hacer estadísticas, publicidades o estudios de mercado y te recompensa pagándote Y Honeygain no te va a ser millonario es nada más un pequeño ingreso pasivo para que puedas pagar cosas como servicios de streaming como Spotify o una skin del LOLcito o una skin del Fortnite ya saben, la cosa sana Así que simplemente pueden descargar la aplicación usando el link en la descripción y usando el código Peralta para reclamar esos 3 dólares de regalo Así que no se pierdan esa oportunidad y vayan ahí abajo al link Ahora sí, seguimos con el video En 1999, Konami lanzó en las arcades japonesas Guitar Freaks un juego de ritmo que sería el origen de toda esta historia Los juegos de ritmo no eran ninguna novedad y sobre todo no eran ninguna novedad en Japón pero Guitar Freaks tenía un elemento muy distintivo y este era su gameplay que en vez de basarse en botones o en cualquier tipo de control convencional lo que buscaba era crear una experiencia un poco más real ya que la forma de jugarlo era con estas guitarras plásticas con botones de colores Guitar Freaks tuvo un éxito bastante grande en Japón al punto de que se lanzaron varias expansiones con muchas más canciones y se lanzaron otras máquinas de este estilo como una que simulaba tocar la batería Sin embargo, ninguna de estas máquinas salió de Japón y lo más cerca que estuvo el mundo de ellas fueron estas escenas de la película Lost in Translation Sin embargo, la idea tenía potencial y si se creaba un plan lo suficientemente inteligente tal vez se pudiera llevar este estilo de juego al resto del mundo Y fue en este momento cuando entró a la historia Red Octane una compañía que justamente se dedicaba a desarrollar periféricos para juegos de ritmo ya sea baterías, guitarras o pads para baile para juegos como Dance Dance Revolution Su objetivo era sacar estos juegos de Japón y llevarlos a las masas mundiales Sin embargo, según ellos para ser un juego que apelara al público occidental tenían que buscar un desarrollador occidental ¿Por qué? Porque la verdad es que los japoneses son demasiado raros y no son famosos por hacer cosas específicamente para la gente afuera de su país Así que después de hacer un estudio de mercado Red Octane se terminó cruzando con un pequeño estudio llamado Harmonix Este estudio había sido fundado en 1995 y durante sus primeros años se habían dedicado a lanzar algunos programas de forma exclusiva para PC todos relacionados con el ambiente musical Sin embargo, para 1999 medio que estaban en la lona porque nunca llegaron a tener reconocimiento y sus productos no es que vendieran demasiado bien Pero hubo un giro en esta trama porque resulta que por esa época Sony estaba buscando desarrolladores para que comenzaran a crear títulos para su futura consola la PlayStation 2 Y Sony específicamente estaba buscando estudios que crearan juegos raros experiencias curiosas que se salieran del molde y que lograran hacer que la consola resalte Fue ahí cuando Harmonix vio su oportunidad y después de algunas reuniones con Sony llegaron a un acuerdo para que Sony les dé 2 millones de dólares para que ellos desarrollen un juego de ritmo Y este juego terminó siendo Frequency que salió a la venta en noviembre de 2001 Frequency era un juego de ritmo en donde cada sección que están viendo es un instrumento diferente dentro de la canción y básicamente el gameplay se basa en apretar los botones del control en el momento justo o sea, lo básico misma estructura que tendría su secuela Amplitude lanzada en marzo de 2003 que ahora gracias al sello musical de Sony incluía música de artistas bastante conocidos sin embargo si bien tanto Frequency como Amplitude fueron bien recibidos por el público y la crítica terminaron vendiendo bastante mal y estoy seguro que muchos de ustedes jamás escucharon nombrar estos juegos pero sí que causaron el suficiente revuelo para llamar la atención de Red Octane la compañía que creaba los periféricos de arcade Red Octane le propuso un trato a Harmonix desarrollar un juego que se centrara en la guitarra de las canciones Harmonix desarrollaría el juego en sí y Red Octane fabricaría los periféricos pero había un problema y es que tanto Harmonix como Red Octane eran empresas relativamente pequeñas y no tenían tanto dinero como para publicar el juego ellos mismos así que se pusieron en la busca de un publisher para este proyecto que habían bautizado como Guitar Hero y había otro problema y este era que históricamente los juegos que dependían de periféricos nunca fueron muy exitosos y los juegos de ritmo en general tampoco lo eran así que un juego de ritmo que se basaba en el uso de periféricos a los ojos de todos era un fracaso garantizado así que a todos los estudios a los que se les presentó el juego mandaron a Red Octane y a Harmonix a cagar y ahí fue cuando ambos estudios se dieron cuenta de que si querían que este juego alguna vez viera la luz del día iban a tener que hacerse cargo de todos ellos mismos y así fue como Red Octane una compañía que casi exclusivamente se dedicaba a crear periféricos dijo ¿saben qué? lo vamos a hacer nosotros cargo de todos los costos de publicación vamos a hipotecar todo lo que tenemos para pagar este juego y bueno si las cosas salen mal supongo que fundiremos así que a rezar así que después de usar hasta la última moneda de sus oficinas en noviembre de 2005 llegó de manera exclusiva para Playstation 2 el tan mítico Guitar Hero y contra todo pronóstico el juego fue un éxito inmediato a solo dos meses de su lanzamiento ya había generado 45 millones de dólares de ganancias además de que fue aclamado por la crítica y el público y este éxito se debía a varios factores primero que nada el control como dije antes este concepto del control guitarra era algo que ya se había visto en Japón pero para el resto del mundo era algo bastante nuevo y si bien Guitar Hero tenía soporte para jugar con un DualShock convencional no había razón para hacerlo porque el juego que costaba 70 dólares se vendía en bundle con la guitarra que estaba basada en una Gibson SG o sea no podías comprar el juego solo sí o sí venía con la guitarra y medio que todos se volvieron adictos a esta falsa sensación de saber tocar un instrumento y los temas que podías tocar con dicha guitarra eran muy buenos muchos de los empleados de Harmonix eran músicos o sea músicos de verdad por lo que fueron muy cuidadosos a la hora de elegir el repertorio de canciones del juego que terminaron siendo exactamente 47 y combinaban tanto música de la época como música clásica de los 70 80 y 90 y había de todo desde Audioslave Zoom 41 CC Top Megadeth los Chili Peppers Pantera David Bowie y muchísimos más además de que a diferencia de sus juegos anteriores Frequency y Amplitude Guitar Hero le dio bastante más importancia a lo que pasaba atrás de los botoncitos de colores porque mientras en los otros juegos parecía que estabas viendo el visualizador de música de Windows XP para Guitar Hero se crearon estos gráficos estilo cartoon que estaban constantemente haciendo piruetas y siendo rockstar detrás de cámara cosa que se volvió parte de la identidad del juego y un factor que hizo que la experiencia en general se sintiera mucho más real y durante 2005 Guitar Hero se volvió un fenómeno cultural todos los medios hablaban del juego muchos famosos lo promocionaron e inclusive en algunas escuelas se usaba el juego para introducir a los jóvenes a la música Guitar Hero penetró cada rincón de la sociedad y en esa época era casi una regla divina que si un juego tenía éxito tenías que sacar la secuela lo más rápido posible así que tan solo un año después en noviembre de 2006 llegaría Guitar Hero 2 también para Playstation 2 a esta secuela le fue todavía mejor que al juego original vendió mucho más tuvo puntajes más altos y ahora el repertorio era de 68 canciones de nuevo con un catálogo lleno de clásicos y de música moderna al juego llegaron grandes artistas como Pearl Jam los Stones Alice Cooper Aerosmith los Guns N' Roses Foo Fighters entre muchos otros además el juego incluía más novedades como el modo carrera en el que podías elegir entre 8 personajes y esta campaña nos llevaba desde ser una pequeña banda barrial a ser una de categoría mundial y también se agregó un modo multijugador para que puedas jugar con los panas sin embargo aunque a los ojos del público todo lo que rodeaba a Guitar Hero parecía un campo lleno de arcoiris puertas adentro las cosas estaban bastante más complicadas porque luego del éxito del primer juego muchos publishers que originalmente no habían tenido interés en este juego de repente ahora estaban súper interesados en el género y todos querían su porción de la torta fue por eso que tanto Red Octane como Harmonix comenzaron a recibir muchas ofertas de compra y en una sucesión de hechos bastante rara a mediados de 2006 Red Octane terminó siendo adquirida por Activision por 100 millones de dólares y en septiembre de ese mismo año Harmonix terminó siendo adquirida por Viacom por 175 millones y esto hizo que las cosas se pusieran un poco raras porque por unos meses ambas compañías siguieron colaborando siendo sus últimos proyectos en conjunto el port de Guitar Hero 2 para Xbox 360 que incluyó un nuevo modelo de guitarra y Guitar Hero Rock de los 80 que era un Guitar Hero pero con rock de los 80 y este fue lanzado en 2007 pero Activision que ahora eran dueños del fabricante de periféricos y de la licencia de Guitar Hero no querían andar colaborando con estudios externos sino que querían hacer todo ellos mismos fue por eso que en 2007 le dijeron a Harmonix bueno muchachos muchísimas gracias por todo el trabajo que hicieron estos años pero desde ahora a Guitar Hero lo va a desarrollar Neversoft si los que hacían los juegos de Tony Hawk así que ustedes pueden irse a cagar pero Harmonix no se fue a cagar sino que salieron con MTV y comenzaron a trabajar en un pequeño proyecto que terminaría convirtiéndose en Rock Band la principal competencia de Guitar Hero pero ahora en un ratito volvemos con eso por su lado Activision y Neversoft nos hicieron llegar en octubre de 2007 Guitar Hero 3 que fue por lejos el punto más exitoso de la saga de nuevo Guitar Hero 3 era mejor y más grande gráficos más lindos más canciones un modo carrera mejorado una guitarra nueva y ahora había músicos famosos que eran personajes jugables dentro del juego como Tom Morello y Slash o Saul Hudson para los amigos el juego vendió más de 3 millones de copias en su primer año y fue el primer videojuego de toda la historia en generar más de 1000 millones de dólares en ganancia o sea espectacular además de que todo estaba comenzando a tener impacto en el mundo real porque mucha gente estaba conociendo música por estos juegos y las discográficas casi que hasta se peleaban para poner a sus artistas en Guitar Hero por ejemplo Through the Fire and Flames de Dragon Force probablemente la canción más icónica de este juego estaba vendiendo unas 2000 copias semanales en iTunes previas al lanzamiento de Guitar Hero 3 pero luego de que saliera el juego este número aumentó a 40.000 descargas semanales una locura y Guitar Hero ya era parte de la cultura en un momento hasta casi ser una película basada en los juegos y tuvieron el mítico episodio parodia de South Park pero tan solo un mes después del lanzamiento de Guitar Hero 3 apareció un jueguito hecho por un pequeño estudio que tenía mucha sed de venganza y este juego terminó siendo Rock Band y es que después de que a Harmonix lo mandaran a cagar como dije salió con MTV para que sea su nuevo publisher y con Electronic Arts para que sea su nuevo distribuidor y la finalidad de esta triple alianza era crear un juego que llevara el género a un nuevo nivel y lo revolucionara por completo Rock Band partía de la misma base que Guitar Hero con la diferencia de que como lo dice su nombre no estaba enfocado solo en la guitarra sino que se enfocaba en toda la banda el juego estaba pensado para ser jugado grupalmente y esto ya se notaba en la forma en que se vendía que era con estos bundles que incluían guitarra batería y micrófono porque si aparte de los instrumentos también se podía cantar además de que en Rock Band a diferencia de Guitar Hero se incluían las grabaciones originales de las canciones porque aunque no lo mencioné hasta ahora muchas de las canciones de Guitar Hero eran covers y no las versiones originales pero en Rock Band todo era lo real lo original y el juego si bien también tenía una estética similar a Guitar Hero buscaba ser un poco más sobrio mientras el primero era un poco más edgy y quería sentirse un poco más descontrolado Rock Band era más tranquilo más cinemático y buscaba recrear una estética que se acercara un poco más a lo que era un concierto real y no al rock puro y duro de Guitar Hero y el juego fue un éxito inmediato vendiendo 4 millones de unidades en su primer año y además Rock Band tenía DLC constante en forma de descargas semanales por lo que el juego constantemente traía novedades y ahora que tanto Guitar Hero como Rock Band estaban muy establecidos comenzó la guerra para ver quién iba a dominar el mercado de los juegos de ritmo guerra que irónicamente terminó acabando con todo el género en muy poquito tiempo XD lo primero que tuvo que hacer Activision fue poner a Guitar Hero al mismo nivel que Rock Band así que en 2008 llegó Guitar Hero World Tour donde entre otras novedades se incorporaron la batería el bajo y el micrófono y se añadieron más celebridades al repertorio como mi ex Hayley Williams por su lado en 2008 también apareció Rock Band 2 con mejores gráficos más canciones y más modos sobre todo en el apartado multijugador ahora pudiendo competir directamente con otros jugadores y aunque en este punto ambas franquicias comenzaron a ser explotadísimas a morir estas explotaciones tenían sus pequeñas diferencias entre 2008 y en 2010 Activision lanzó Guitar Hero World Tour Guitar Hero Aerosmith Guitar Hero Metallica Guitar Hero Smash Hits Guitar Hero 5 Guitar Hero Van Halen y Guitar Hero Warriors of Rock o Guitar Hero 6 o sea la gente estaba fodrida de Guitar Hero y si bien Electronic Arts casi que estaba haciendo lo mismo con Rock Band lanzando también en menos de dos años Rock Band 2 Rock Band Unplug uno de los Beatles otro de Lego otro de Green Day y Rock Band 3 estaban siguiendo otro modelo de negocios las canciones de los Guitar Hero solían estar limitadas a sus títulos por ejemplo querés las canciones de Guitar Hero 5 bueno compré ese juego querés las de Van Halen bueno compré el juego de Van Halen mientras tanto Rock Band no funcionaba así por ejemplo cuando salió Rock Band 2 se podía importar todo el catálogo del juego original a la secuela y todo el DLC que saliera para Rock Band 2 también podía descargarse y podía funcionar perfectamente en Rock Band 1 además de que las canciones de los juegos basados en bandas a excepción de los Beatles también podían llevarse a los Rock Band Base haciendo que tengas el juego que tengas siempre tuvieras contenido Harmonix y extrañamente Electronic Arts estaban teniendo bastante respeto por los usuarios además de que los juegos de Guitar Hero basados en bandas eran como medio pelo es más la mayoría ni siquiera eran realmente exclusivos de esas bandas teniendo que añadir canciones de otros artistas para tener un catálogo decente además de que en presentación no se diferenciaba mucho de los juegos base en cambio Rock Band mostraba mucho más respeto por los juegos de bandas como Green Day y sobre todo la versión de los Beatles que realmente parecían una carta de amor a las bandas con mucha mejor ejecución muchos más creativos y añadiendo detalles como diálogos reales de las grabaciones de los Beatles que hasta ese momento eran inéditas encima Harmonix empezó a sacar de todo para Rock Band incluso sacaron teclados que eran MIDI o sea literalmente eran teclados reales también sacaron una guitarra llamada la Guitar Pro que casi que era una guitarra real pero con botones muchísimos botones y por último también lanzaron una guitarra real que literalmente era una guitarra real y si bien las dos franquicias estaban siendo explotadísimas la producción de juegos no podía detenerse porque justamente las nuevas canciones eran las que hacían que los jugadores se decidieran por un juego o por el otro así que eventualmente el mercado terminó super inundado y la gente cansada además de que aparte de todo esto también había spin-off como Band Hero o DJ Hero y muchos juegos móviles y portátiles haciendo que el mercado estuviera más saturado todavía otro gran problema era que la verdadera ganancia de estos juegos estaba en la venta de instrumentos y si bien constantemente salían nuevos títulos la gente no se compraba una nueva guitarra o una nueva batería cada dos meses sino que usaba los instrumentos que ya tenían y al no vender periféricos estos juegos eran cada vez menos y menos rentables fue así como en 2010 con Guitar Hero Warriors of Rock y Rock Band 3 casi que de un día para otro todo el género desapareció y muy poco tiempo después de eso Activision terminó cerrando Red Octane y en una movida muy digna de un villano de Disney también como quisieron desaparecer a Neversoft de un día para otro o sea cero respeto por la historia del estudio y por su lado Harmonix y Electronic Arts siendo un poco más respetuosos si bien detuvieron la producción de los juegos siguieron lanzando DLC por Rock Band por años pero después de 5 años de silencio llegó la segunda venida de Cristo de los juegos de ritmo solo que en vez de la salvación medio que igualmente fue todo un desastre porque en 2015 ambas franquicias regresaron Guitar Hero con su nuevo juego Guitar Hero Live y Rock Band con una nueva secuela que fue Rock Band 4 por su lado Guitar Hero tuvo un rediseño de controles y un cambio total de estética teniendo ahora un estilo más sobrio y buscando ser más realista entre comillas dejando de lado todo ese ambiente de descontrol que tenía la saga sin embargo estos cambios hicieron que el juego perdiera su identidad casi que ya no tenía nada que ver con lo que atraía a la gente a la saga y lo peor es que muchas de las canciones que incluía el juego no eran muy rockeras que digamos y además que básicamente era un juego como servicio así que la gente lo dio por su lado Harmonix había seguido actualizando sus juegos hasta 2013 siguieron lanzando canciones que podían ser descargadas en todos los rockbands incluido el primero de 2007 por 6 años y en 2015 salieron con Madcast si esa marca que hacía periféricos cuestionables para lanzar la cuarta entrega de la saga que si bien tampoco tuvo un gran éxito tuvo una experiencia bastante más digna que Guitar Hero para empezar podías importar todas las canciones de los rockbands pasados y podías utilizar tus viejos instrumentos o sea que solo tenías que comprarte el juego y ya estabas listo para disfrutar cientos de canciones con tus pedazos de plástico que tenías guardados en el placar hace años y si bien como dije realmente ninguno de estos revivals fueron realmente exitosos resultaron en situaciones muy opuestas por su lado Activision volvió a enterrar Guitar Hero y no lo mencionaron nunca más prácticamente haciendo desaparecer la saga por otro lado Harmonix los padres de Guitar Hero siguieron actualizando Rock Band 4 con nuevos temas también terminaron creando Dance Central lanzaron una especie de reboot de Amplitude para Playstation 4 y en 2020 lanzaron Fuser otro juego de ritmo que estaba más enfocado en todo el ambiente de DJ que también tiene una comunidad bastante fiel así que podemos decir que para Harmonix las cosas terminaron bastante bien ya ha pasado casi una década desde que Rock Band y Guitar Hero tuvieron sus últimas entregas y si bien al día de hoy la cultura musical es muy diferente a la de esa época y el Rock ya no es súper popular que digamos con todo este revival que experimentamos de volver a la moda de los 2000 quien sabe tal vez los juegos de ritmo vuelvan a estar a la moda algún día como el 3D que revive cada par de décadas aunque hay que resaltar que el género no es que esté olvidado ya que los fans de Guitar Hero no se han quedado de brazos cruzados y con Clone Hero siguen más activos que nunca que para especificar Clone Hero es básicamente un Guitar Hero hecho por la comunidad que tiene miles y miles de canciones y constantemente se agregan más así que hay un montón de gente que está completamente dedicada al género porque si bien Guitar Hero desapareció la idea que plantó está más viva que nunca y muchos tenemos que estar agradecidos con estos juegos por básicamente moldear todo nuestro gusto musical y esa fue la historia de Rock Band y Guitar Hero juegos que por un momento fueron lo más candente de la industria pero hoy son solo recuerdos de pijamadas con amigos ¿cuál es la moraleja de este video? que si vas a poner tanto empeño en aprender a tocar una guitarra de mentira tal vez simplemente tendrás que aprender a tocar una de verdad como dije un millón de veces vayan a seguirme a mis redes sobre todo les recomiendo que vayan a Twitter porque es donde más estoy donde más interactúo con la gente y donde nos reímos todo el día aunque ahí abajo también tienen los links a mi Instagram y a mi Patreon les mando un beso a todos nos vemos chau hola 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 mis queridos Patreons bueno este es el nuevo saludo del canal porque decir los nombres uno por uno se estaba haciendo demasiado largo y estaba alargando demasiado los videos espero que me disculpen pero los amo a todos y acá tienen su agradecimiento y tipié sus nombres uno por uno con mucho amor y acá también tienen algún otro videito para que vean así que los quiero nos vemos chau de nuevo chau de nuevo